Una de las cosas que cualquier poseedor de un sistema de realidad virtual sabe es que con el uso del tiempo el sistema de aislamiento se puede llamar el sistema de protección, este sistema que veis aquí, a ver si puedo enfocar un poco, este sistema que veis aquí. En el caso de las Oculus Rift, en su modo estándar, el modo en el cual te las entregan de la fábrica, viene con esta especie de esponja que podéis ver aquí, esta esponja que con el tiempo no deja de ser anti higiénico, ya que es una esponja que acaba terminando por absorber el sudor, ya que, oye, pues los que habéis probado las Oculus Rift, pues sabéis de sobra que dan bastante calor, sobre todo con el uso prolongado, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad, o tengo la oportunidad gracias a la empresa V-Cover, empresa que se puso en contacto conmigo para enviarme varios de sus productos y poder probarlos sin ningún tipo de obligación, ya que estuvieron hablando conmigo a través de varios correos electrónicos diciéndome que lo único que quieren es que los poseedores de este tipo de realidad virtual probemos sus productos para ir evolucionando el sistema que tienen, sistema higiénico, ¿no? Un sistema que nos propone, pues, a la par que confort, también conservar un poco las gafas de realidad virtual de una forma más higiénica, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es desanclar este sistema que haciendo un simple clic así, deberían de salir. Ahí está. Y este sería el sistema estándar, el sistema estándar que tenemos con las Oculus Rift. Voy a apartar las gafas, ya que de momento no me van a hacer falta para nada. Y de lo que se trata es de analizar un poco, pues, este sistema. Este sistema, como podéis ver, y como os digo, si os lo acerco un poco más a la cámara, aunque, bueno, no tengo mucha luz, hoy está el día un poco nublado, se puede ver que es un sistema como si fuera una esponja. De hecho, con el calor, fijaros aquí en esta zona, como se me ha despegado esto. Esto con el calor, pues, ha originado que los cambios de temperatura bruscos, pues, la cinta esta lleva como una especie de cola, pues, se haya despegado, ¿no? Bueno, entonces, de lo que se trata es de aportaros un sitio donde podéis haceros con diferentes recambios, diferentes opciones. Y os voy a enseñar cuáles son. De hecho, me han enviado, pues, no sé, calculo que por un valor de más de 100 euros lo que me han enviado. Y, joder, estoy súper, súper agradecido. Es la primera vez que una empresa se pone en contacto conmigo para hacer este tipo de test. Y, ¿qué me iba a decir a mí? Que después de criticar tantísimo la realidad virtual, al final fuera la realidad virtual la que me aportara diferentes elementos a probar. Pero, bueno, es lo que hay. Entonces voy a dejar esto aquí, ahora que habéis visto el sistema normal. Y lo que os voy a enseñar, pues, son las diferentes opciones. Tenemos, por colores, tenemos las azules, voy a apartar esto aquí, tenemos las negras y tenemos las rojas. Bueno, yo todavía no las he abierto. Solo he cortado con la tijera por aquí una tira que trae para poder abrirlas. Y de lo que se trata es de tres opciones que no simplemente son estéticas en cuanto a color. No, me gustan las azules, pues, prefiero las azules. No. Yo, por lo que he podido probar, el test al tacto tienen diferente dureza. Sí que es verdad que tienen dos en cada bolsa. Una tiene, pues, no sé si tendrá 12 milímetros y la otra tendrá 18. No lo sé exactamente porque tampoco he estado leyendo mucho el tema de las instrucciones que nos trae por aquí. Pero de lo que se trata es que hay de diferente dureza. A mí me han mandado las tres, pues, para probarlas, ¿no? Me han mandado las rojas, que las rojas son las más blanditas. Supongo que, dependiendo de la persona, pues, tendréis la opción de elegir cuál os es más cómodo a la hora de ajustarlo a vuestra cara. Las negras, que son las más duras. Las negras y las azules, yo creo que están las más duras. Lo que voy a hacer es sacarlas aquí con vosotros. Para que desechéis un ojo, a ver si soy capaz. Vale, así tendríamos las azules. Como veis, tienen diferente groso. Tenemos esta, que es la finita, finita, finita. Viene con un sistema de velcro por toda la parte de atrás para después adaptarlas a la carcasa. Y estas, porque son bastante más fuertes, como se puede comprobar. A ver si puedo acercarlo y la cámara enfoca bien. Lo estoy haciendo con la webcam. Pero bueno, aquí se puede ver que son bastante más cómodas que la esponja original que os he comentado al principio. Entonces vamos a ponerlas por aquí para que las vayáis viendo. Y así podemos ir comparando un poco como... Pues a tacto como son, ¿no? Vale, las negras. Diferencia importante que noto con las negras, que no lo había visto. Si comparamos la negra con la azul, la azul directamente viene con una especie de... No vamos a decir cuero ni mucho menos, pero viene con un revestimiento sintético. Y la negra ya es terciopelo. O sea, se supone que esta dará un poco más de calor. Pero yo creo que absorberá mejor el tema del sudor, ¿no? Que esté sintético. Aunque esté sintético, sí que es verdad que luego de cualquier... Con un paño o con cualquier cosa lo limpias. Pero no sé, será cuestión de probarlas. Yo lo único que estoy haciendo en este vídeo es enseñaroslas. Luego ya cuando haya probado las diferentes opciones durante un tiempo, pues... Repetiré otro vídeo contándoos la experiencia. Pero bueno, aquí se puede ver las diferentes opciones, ¿no? Fijaros en la diferencia de grosor en cuanto a estas de terciopelo, ¿no? Tenemos un grosor, yo que sé, de un centímetro... Sí, un centímetro en la opción más estrechita. Y luego un grosor más espeso, un grosor del doble, casi se podría decir que dos centímetros. En la opción más gordita, ¿no? Y bueno, vamos a ver la diferencia que hay en cuanto a las rojas. Bueno, pues lo que hablábamos, ¿no? Tenemos las de terciopelo, que son las negras. Y lo que vamos a hacer... Lo que voy a hacer, mejor dicho, es compararos la roja con la negra. La roja con la negra que son del mismo material, material sintético. Muy suave al tacto, la verdad. Y bastante acolchado. Bueno, la diferencia que tenemos entre la azul y la roja es que la azul es más dura. La azul tiene una dureza superior. La roja es más blandita, yo creo que se adaptará igual un poco mejor a la cara. Y creo que cuanto más duro sea el material, pues peor será adaptarlo a la carcasa original. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser, aparte de enseñaros el resto del pack que me han mandado, porque es que me han mandado un montón de cosas. La verdad es que estoy súper agradecido a Ángela, que fue la que se puso en contacto conmigo. Desde aquí le mando un abrazo. Y lo que os voy a enseñar ahora, pues es un pack que ellos conocen. Bueno, decir que cada bolsita, cada historia te trae aquí una especie de payito para poder limpiar, supongo, para poder limpiar el cover después de su utilización. No, vrecover, vrecover.com, ahí podréis ver todo lo que tienen. Aquí tenéis la página web, no sé si se enfocará, pero bueno, es vrecover, la dejaré después en la descripción. Y ahí podéis ver todos los tipos de cubrimientos que tienen para realidad virtual. No solo tienen para Oculus Rift, también tienen para HTC Vive y bueno, más cosas. Me han enviado estas dos cajas. Estas dos cajas que veis aquí, en una pole en versión regular y en la otra pole Oculus Rift, Facial Interface and Phone Replacement. Este es el set Pro, supongo que este vendrá más completo que este otro. Lo que vamos a hacer es abrirlos ahora aquí, en vivo y en directo. Esto es que no los he abierto, no. Vienen metidos aquí dentro de esta caja de plástico. Que bueno, con la magia de la edición, como podéis ver, pues he quitado las dos carcasas de plástico casi instantáneamente. Y aquí se puede ver que lo que nos han mandado es, pues en este caso, dos chasis, creo. Quiero entender que son dos chasis de estos. Así que vamos a ver un poco cómo está la cosa. Vamos a empezar por el set normal. Así que cortamos la pegatina. Y vamos a ver qué nos traería el set normal. Voy a apartar esto de aquí. Y nos concentramos en el set normal. Bueno, set normal. Vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, las cajas son de cartón fuerte. Es de agradecer. Y lo que se puede ver aquí es lo que os digo, ¿no? Bueno, tenemos un chasis. Tenemos un nuevo chasis para poder intercambiar las diferentes opciones. Aquí, como podéis ver, pues trae el logo de VR Cover. No sé si se puede llegar a apreciar. Pero sí, ahí pone VR Cover. Dejando claro que es el modelo de ellos. Y bueno, ya vine preparado para reemplazar, como digo, pues todo el sistema. ¿Por qué? Aparte de que lo veo que es como mucho más robusto que el original. El original me parece, de hecho, a ver si puedo comparar esto de aquí y lo veis a ver. El original es un plasticucho más endeble. Como se puede ver, esto es plasticucho. Este lo veo mucho más fuerte. Este es un plástico muchísimo más fuerte. Entonces me parece que es una muy buena opción. Como apunte, pues tenemos que trae un velcro interior. Trae un velcro todo por el contorno. Todo por el contorno trae un velcro para poder intercambiar las diferentes opciones. Si queremos utilizar el de terciopelo suave, como la canción, pues lo único que hay que hacer será adaptarlo desde aquí, desde el centro. Lo vamos adaptando. Y ya veis que esto viene preparadísimo. Bueno, no estoy muy entrenado a la hora de colocar este tipo de cosas. Pero bueno, supongo que con práctica esto irá afinándose muchísimo. Ya que la medida que trae, pues es un estándar. O sea, esto no tienes dificultad ninguna. Lo vas ajustando más o menos en su posición. Yo creo que habría que empezar desde una punta y terminar en la otra. Y el sistema sería así. Este sistema, pues colocado en las gafas de realidad virtual, pues aparte yo creo que te da mucha más inversión. Y os voy a explicar por qué. Los que utilizamos este sistema de Oculus Rift, por ejemplo. Yo las HTC las probé en una feria en Gijón de videojuegos y tecnología. Pero bueno, fue un ratito y tampoco podría comparar en cuanto a lo que es la inmersión con las gafas puestas. Ya que hay veces que entran luces por los lados y tal. Y lo que sí ganamos con el V-Recover es que va a entrar menos luz. Ya que estamos sustituyendo lo que es la esponja original. Que ojo, está bien. Pero el V-Recover nos ofrece, aparte de más comodidad, nos ofrece un aislamiento del entorno exterior bastante mejor. Pero como os digo, bueno, solo lo iré probando con el tiempo. E iremos viendo exactamente cómo la opinión puede cambiar, ¿no? Hay veces que como... Hay veces no. Siempre que se prueban las cosas, pues tienes al final una opinión diferente. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo. Lo que sí que veo es que como es bastante gordito el V-Recover este de 2 centímetros, pues cuesta un poco más doblarlo, ¿no? Muchos le hacen ahí unos pliegues, como podéis ver. Y esos pliegues, pues igual son muy cómodos a la hora de ajustarlos a la cara. Yo creo que lo que voy a hacer es poner el más estrechito, ya que como estamos acostumbrados a utilizar el estrecho, el original, el de base, pues lo que vamos a hacer es poner el estrechito. Voy a empezar por una punta y lo vamos a ir ajustando mejor de lo que he hecho la primera vez. Y aquí lo veis. Este estrechito queda mucho mejor. Lo bueno que tiene esta versión de terciopelo, pues supongo que una vez que lo miren las instrucciones de mantenimiento, pues confirmaré si esta unidad, esta versión del cover de las Oculus, pues es lavable o relavable o yo que sé. O sea, si no se deteriora con el lavado. La versión de terciopelo, ¿eh? Y bueno, ahora os estoy mostrando el siguiente chasis, el siguiente recubrimiento de las Oculus, pero esta es la versión Pro, la versión Pro Set. Vamos a ver qué es lo que trae. Esta supongo que traerá más contenido, de hecho esta es la versión más cara, creo que en la página web ronda los 79 euros, si no me equivoco. No sé si vienen dólares o euros, ahora no me acuerdo, pero esta supongo que es la versión más completa y de hecho se nota en el peso. Así que vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, para empezar, lo que veo es que nos trae algo más de información. Dice que no pincemos el producto, sino que lo agarremos totalmente para despegar el foam. Y aquí tenemos unas pequeñas instrucciones de cómo se pone un forro que, por cierto, veremos ahora mismo. Bueno, pues aquí tenemos la versión Pro. De hecho, ya viene en color rojo diciéndonos claramente de que estamos con la versión Pro. Lo primero que observo es que esta trae una funda, que esta funda sí que será lavable. Una funda que protege todo el chasis, es esta pequeña funda. Y luego pues trae aquí ya pegado una versión que supongo que será también bastante cómoda, de hecho es la que voy a dejar. Va a ser lo que voy a estar probando durante los primeros test. Esta carcasa roja que también es de un plástico muy fuerte. Es lo que me llama la atención. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta versión, que es una versión también sintética con agujeritos para que transpire. VR Cover, como se puede ver. Y perfecto, vamos a utilizar durante un tiempo esta versión. Y nada, para todos aquellos que estéis dudando en si haceros con la realidad virtual, yo desde luego os la recomiendo, sobre todo para los que utilizáis la realidad virtual en simuladores de conducción, como es mi caso, ya que yo pues la gran parte de la utilización que le doy a las gafas pues es para jugar a Seto Corsa. Y por eso este tipo de recubrimientos higiénicos pues me vienen muy bien, porque la utilización de las Oculus en este caso pues es durante un tiempo prolongado, de unas dos horas, dos horas y media, incluso tres a veces. Y bueno, la funda, pues lo que decimos, una funda protectora, una funda que nos da mucha más higiene. Vamos a volver a ponerla. Empezando yo creo que por aquí. Escribida así. Y esto el día así. Y una vez que la tenemos fijada en el medio, bueno, yo le pondría unas gomitas aquí, en esta zona, ya que esta zona queda suelta. Le pondría unas gomitas de sujeción. Pero bueno, esto es así. Bueno, y por último, pues solo nos quedaría instalar, en este caso, el Pack Pro, con la primera de las fundas de las gomas que voy a probar, en las Oculus Rift. Para ello, pues es tan sencillo como encajar en esta posición, en esta pequeña pestañita que vemos aquí, vemos esta ranura que tenemos. Hay que hacerla coincidir con esta otra ranura. Y hacer una pequeña presión. Así que la orientamos aproximadamente en su sitio. Y una vez que la tengamos en su sitio, solo tenemos que hacer clic. Un clic así con el dedo. Y ya estaría. Bueno, pues simple y sencillo. De esta forma, pues tenemos nuestras Oculus Rift, CV1, con una protección muchísimo más higiénica. Y sobre todo, igual hasta transpira más. Pero todo eso ya lo veremos a razón de que vaya utilizando las diferentes espumas que nos han enviado. Y os contaré la experiencia en un tiempo. Y bueno, señores, con las diferentes opciones y diferentes muestras que me han enviado los señores de VR Cover, de nuevo de darle gracias a Ángela por ponerse en contacto conmigo y ser tan amable a la hora de enviarme todo esto para que lo pruebe. Os voy a dejar ya con el vídeo. Y cuando tenga, pues, diferente tiempo ya probando cada una de las piezas, pues, lo más seguro que os haga otro contando mis experiencias con los pros y los contras de cada pieza. Espero que os haya entretenido. Ya sabéis, si os interesa haceros con este tipo de recubrimientos para vuestras Oculus Rift, directamente en la página de VRCover.com tendréis todos estos productos. Y os mando un fuerte saludo. Hasta luego.